No lo entiendo Porque todo me sale mal intento Pero siempre vuelve a pasar Porque tengo mala suerte Un gusto fue conocerte Mejor me quedo solo Quiero tomar otra botella y a ni modo Ya no quiero saber de amor me quedo solo Pero la paso bien no me controlo Me quedo solo Hoy me voy pa' la calle en la noche prendida Llegando pa'l party con toda la batería Humo y alcohol llamando a las bandidas Andamos de cacería esta noche Ando suelto seguro hacemos un asalto De todos los malos ya me olvidé Si termino borracho porque he tomado mucho Pero mañana repito otra vez Ando bien perdido en la nota Con una baby que está grandota Ey, solo es una de la flota Porque mañana me consigo otra Ando bien perdido en la nota Con una baby que está grandota Ey, solo es una de la flota Porque mejor me quedo solo Quiero tomar otra botella y a ni modo Ya no quiero saber de amor me quedo solo Solo, solo, pero la paso bien no me controlo Solo, 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 solo Porque tanto tiempo perdía Sabiendo lo que yo tenía Ahora me salgo con la mía Porque yo me lo merecía Ey, baby mala mía Ya no quiero nada yo te lo decía Todo ha cambiado mira que ironía Mejor me quedo solo Quiero tomar otra botella y a ni modo Ya no quiero saber de amor me quedo solo Pero la paso bien no me controlo Me quedo solo Yo, Fernando Enrique Dímelo, dímelo, dímelo Efi Aro Music Porque tengo mala suerte Ey, un gusto fue conocerte